Respecto a la posibilidad de un pacto, el triunvirato, Sebastián Blanco y Elena Salgado, ha citado unas cuantas personas públicas, parece que usted no va a poder ir a la reunión, ¿no? No, va a ir el responsable de economía de nuestro partido, Álvaro Luchelo. No, porque no puedo yo ese día y porque, bueno, en la primera reunión habrá otra. ¿Cree que va a haber pacto? ¿Quisiera que lo hubiera? Hombre, yo creo que el pacto que España necesita no va a haber. Yo creo que los problemas que tenemos, los problemas que no son solamente económicos y sociales, sino que son políticos y están en las instituciones que tiene España, a mi juicio, no están ni sobre la mesa. Es decir, yo creo que hay que hacer una reforma del Estado, ¿no? Pero para que el Estado tenga capacidad para actuar, no se puede reducir el gasto público 50.000 millones de euros si el gobierno de la nación no tiene capacidad más que sobre el 30% del presupuesto. Te digo por poner un ejemplo. El pacto que necesitamos, en fin, no quieren tocar las cajas de ahorros, no quieren tocar revisar el sistema de financiación autonómica. Eso, que es lo importante, eso no lo quieren tocar. Ahora, ¿acuerdos puntuales en otras cosas? Pues no lo sé. Es posible, no lo sé. En fin, si hay posibilidad de acuerdos puntuales en cosas que mejoran nuestra enfermedad, aunque sea un poquito placebo y tal, pues podrán contar con nosotros. Ahora, no dejaré de decir que se ha planteado el gobierno de la nación esta cuestión con muy poca ambición de país. ¿Cree que habrá pacto de educación? Creo que es posible que haya un acuerdo en educación, que desde luego le llamarán un pacto de Estado por la educación, pero que no será un pacto de Estado por la educación. Será una cosa como, sintiéndolo mucho por el ministro, será una cosa como que le pone toda su voluntad, pero no está en su mano esto que yo voy a decir. Será una cosa como lo que le llamaron el pacto por la justicia. Que le llamaron el pacto por la justicia a repartirse entre unos y otros los miembros del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados, luego he visto que van a tener aquí a uno. Le llamaron el pacto por la justicia entre el PP y el PSOE porque era muy escandaloso y había que hacer algo. Y lo único que hicieron fue repartirse el poder, darle una guinda al PNV y otra guinda a CIU, para que la tarta quedara más bien bonita. Y creo que en educación hay tal demanda de que hay que hacer algo que harán un papelito. A los dos partidos les vendrá bien a hacerlo, pero no será el pacto por la educación que también a mi juicio España necesita. Con el diagnóstico que usted hace de la situación, de una estructura del Estado que tiene que ser revisada, etc., y ha habido cuenta de que no parece muy probable que vaya a estar usted en condiciones de poder llevar adelante ese plan. Eso quería decirle. ¿Qué puede llegar a usted a hacer? ¿Jugar un papel de condicionante decisivo? Claro. Eso es condicionar la política. ¿Puede llegar? ¿Cuáles son las expectativas que tiene? Porque hay un 5% maldito por ahí que les puede llevar a un buen resultado y a un resultado muy parecido que les deje prácticamente fuera. Mira, nos parece que es necesario. Y como es necesario, yo creo que va a ser posible. Hay millones de personas que piensan, a ver, de verdad, que cuando explicas las cosas dicen, pues yo creo que eso está bien, estaría bien poderlo hacer. Esa pregunta que usted me ha hecho antes de, pero ¿cree que eso es posible? Es imposible. Hablando, por ejemplo, de la revisión de la distribución competencial. Me la hacen muchas veces y yo suelo decir, ¿pero a ti te parece bien? Y me dicen, sí, pero es imposible. Yo creo que tenemos el valor de decir en alto lo que mucha gente piensa. Y si muchos creemos que hay que hacer cambios para garantizar la igualdad y la justicia, nada más que para eso y nada menos lo haremos. Y si tenemos fuerza suficiente, pues tendremos la capacidad de condicionar la forma de gobernar. Y no será pactar un ministerio, unas consejerías o no sé cuántos miles de millones para venderlos luego en tu territorio como que has hecho una cosa u otra. Será condicionar la política. Estas grandes cuestiones de las que estamos hablando. Y los grandes partidos políticos que no quieren entrar en estos debates, pero que quieren gobernar por encima de todo, si tienen que pedirnos el voto para gobernar y les ponemos sobre la mesa estas cuestiones, además dentro de los grandes partidos políticos habrá mucha gente que se relajará mucho y dirá, pues sí, por ahí vamos a ir bien. ¿Le quita su partido más voto al PSOE que al PP? Dicen un poquito más, ¿no? Mira, yo creo que le damos oportunidad de votar a mucha gente que está en el voto en blanco, que está en la abstención o en el voto en contra. ¿Usted está más cómoda con gente del PP o con gente del PSOE? No, yo estoy cómoda con gente que milita en el PP, que milita en el PSOE. Tengo amigos en el PSOE, obviamente, y amigos, amigos no tengo en el PP. Bueno, tengo a alguna persona que ha sido, bueno, considero a María San Gil amiga. No amiga en el sentido de salir a comer y a cenar, pero sí en el sentido de respeto. Pero mis amigos, cuando tienen militancia política, aparte de los que están en UPyD, están en el Partido Socialista. ¿Le puedo pedir usted, que es muy precisa, una idea en torno a cuatro o cinco personajes de la política actual, en torno a Zapatero, una idea que lo defina? Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término. ¿Rajoy? Es gallego. ¿Hangar? Tuvo su momento. Lo del dedo estuvo feo, ¿no? Lo del dedo estuvo feo, y es inadmisible que le insultaran y le llamaran asesino. Digamos, por poner a cada cual en su sitio. Lo del dedo estuvo feo, inapropiado completamente. Además, no dice bien de él. Pero yo no me quiero olvidar de que allí había una gente llamándole asesino al presidente del gobierno. Hicimos solo tener una relación de políticos a los que se habían llamado asesino a lo largo de los últimos veinte años, que era horrible, fatal. Y nadie enseñó el dedo, con lo cual lo del dedo está mal, ¿eh? O sea... ¿El rey? El rey. ¿Habrá sucesión apacible de la monarquía o conterlos a...? Espero. Realmente, yo ahí no tengo una enmienda. No, digamos, no es que... No, no, yo ahí no tengo una enmienda. O sea, a eso no, no le tengo una enmienda. A la monarquía parlamentaria no le tengo una enmienda, no. Bueno, pues ahora vamos a pedirle que nos haga nuestra contraportada con cuatro fotografías que la actualidad nos ha brindado y que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que le ocupa y que nos ha ocupado en estos momentos. La primera fotografía es 23F. Hoy es 23F. Menos mal que no salió. ¿Dónde estaba aquel día? Estaba en la diputación de Vizcaya. Era diputada y estábamos preparando los cinco diputados socialistas el pleno. Me llamó mi marido y me dijo, acabo de ir por la radio esto. Y la verdad fuimos unos inconscientes porque hicimos el pleno. Menos mal que en Vizcaya no pasó nada porque si no nos hubieran trincado a todos ahí a los 30. ¿Qué título le ponemos a estas alturas, 19 años después, a esta fotografía? Pues menos mal que estuvimos a la altura. Menos mal que estuvimos a la altura. Bueno, fíjense, esta campaña está provocando un desconcierto extraordinario en Francia. Una campaña contra el tabaco. Aquí en España las campañas contra el tabaco nos han mostrado, pues en fin, dientes destrozados. De pronto en Francia han ofrecido esta imagen y está toda Francia tratando de calibrar qué quiere decir esto. No sé si ve bien. Sí, veo perfectamente, aunque... Parece una especie de simulación de felación, o yo no sé qué quiere decir. Están los franceses tratando de calibrar si les parece bien, si les parece mal. A mí no me gusta. O sea, mi primera sensación es que no me gusta. No me gusta. Bueno, pues ya está. No me gusta y vale. Bueno, ¿sabe usted cuánto han pagado por un número uno del cómic Superman en Estados Unidos? Un millón de dólares. ¿Nos titula esta noticia, por favor? Tampoco hay que pasarse, ¿no? Hay que pasarse. Bueno, ¿y la cuarta? Bueno, a usted le gusta mucho la moda. Desde hace unos cuantos años se ha convertido en un personaje bastante mencionado también en el capítulo ese de la preocupación por el atuendo, etc. Pasarle a Cibeles. Espléndida. No he podido ir, pero bueno, calificaría de un buen escaparate de la España moderna y... Un buen escaparate de la España moderna. Sí. Pues muy bien. Rosa, ¿qué tal le va la vida? ¿Bien? Me va bien. Sí. Aguanta. Aguanta bien las adversidades de la... No he... Me siento a gusto en mi piel. Estoy bien. Muchas gracias, Rosa. Esta es la contraportada que nos ha hecho en este día. Hoy, editora Rosa Díez, menos mal que estuvimos a la altura, 23F, 19 años después, no me gusta. Podría además tener también intención el no me gusta referirlo a la escena. Es que es muy... Tampoco hay que pasarse un millón de dólares por el cómic de Superman, un buen escaparate de la España moderna. Rosa Díez, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente. Continuamos con ustedes dentro de un momento. Buenas noches.